¿Qué pasa peña? Bienvenidos a un video de Battlefield 1. Yo hoy os traigo la décima apertura de Battle Pass del canal, que hacía tiempo que no subíamos esta clase de vídeos, porque tampoco he estado jugando mucho al Battlefield, está más centro en el Pug y bueno, lo tenía un poco apartado, pero últimamente me apetece bastante jugar más al Battlefield y bueno, me apetecía hacer una apertura que tengo 27 para abrir. Y eso chavales, vamos a por ello, espero que estéis todos bien, que estéis pasando un buen inicio de año 2018, aunque ya estemos en febrero, pero bueno, vamos a ver qué tenemos para abrir. Tengo unos cuantos superiores desde hace tiempo, porque hace dos meses que no hago apertura, y vamos a empezar por este, Revisión de Tormenta en el este 2, a ver qué dan aquí. Bueno, vamos a por ellos. Vale, blanquito, me da que este lo tengo. Ya tienes este objeto, descartar. Vale. Siguiente. Este lo tengo, sí. Vale, si es que lo que quiero hacer, perdón, es comprarme el, la pistola esta, que caduca en un día, pero como estos días voy a estar un poco ocupado y me tengo que ir de viaje, pues quería hacerlo ya. Así que vamos a intentar conseguirla abriendo Battle Packs, y si no me gasto los 5.000 y me la pillo. Ya que esa pistola, la 1911, es la que más usé en este juego. La tengo. Vale, descartar por 90. Vale. ¿Qué estamos abiertos? Revisión de vehículos. Vale. De momento me están dando... Bueno, esta no la tenía, guay. Los superiores los vamos a dejar para el final. Vamos a abrir... Hostia, es que hay para abrir, eh. Joder, todo es blanco este, tío. La tengo... Vale, fuera... No me han dado ni una pieza de bug de todavía. Esta es revisión de la queda de los imperios. Vale. Joder, ni uno rojo, eh. Ni uno rojo. Va, esta la tengo, pero desde hace 400 años. Descartamos. Tío, ¿qué pasa con las piezas de puzzle y todo eso, tío? Están flipados en este juego, ¿qué? Revisión de suez. Uf. De mis mapas preferidos, aunque la gente lo odie. Ahí me flipa este mapa, tío. Vale, azulito. La tengo. Tío, dame una aumenta, aunque sea, ¿sabes? Una pieza de puzzle o algo. No sé ni cuántos llevo ya abiertos. Oh, menuda mierda. Pues nada, chicos. La máquina no está caliente hoy. ¿What? Vale, me la quedo. Seguimos con revisión de suez. Pero es este de al abierto, ¿no? Vale, vamos. Para allí. Otra vez la misma, tío. Es que es que va a flipar. Una pieza puzzle. Hostia. Nada, tío. Pues nada. Ni piezas de puzzle ni aumentos de patrulla. Creo que es la peor apertura de battle pass que he hecho en mucho tiempo, ¿eh? De momento está siendo un puto mojón. Ay. Hombre, amigo. Por fin. No lo quiero para nada, esto. Tío, era una rojita, una legendaria, tío. Esta la estoy usando últimamente, la pistola Lamar. Sí, la verdad es que revienta bastante con el francotirador. Te la pones ahí... Para matar de lejos va muy bien. Vale, elegir battle packers. Revisión festiva. Joder, puto de constipado que tengo. La tengo. Joder, es que las tengo todas, tío. Ahora, cuando acabemos de hacer la apertura, os enseñaré las armas que tengo. Que hace tiempo que no lo miro. Revisión Cabo Jerez, vale. Oh, 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 oh. Mmm, vale, me mola. Beso de buenas noches, brutal. Vale, podría haber dado también una pieza de puzzle. Joder, otra vez la mierda esta, tío. Guarda veterano. Tira para allá. Tira para allá. Vale. Cabo Jerez. Perdón, chicos. Vale. Que me han dado un aumento de PX, tío. En todo lo que ha abierto. Joder. Voy a salir y voy a volver a entrar. Cabo Jerez funciona. Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. Pa' allí, pa' allí, pa' allí, pa' allí. Que se refresque. Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' allí. Pa' allí, pa' allí, pa' allí, pa' aquí. Vale, y ahora ya vamos a tener más suerte, seguro. Va, chivaba, vamos pa' allá. Bueno. Joder, tío. Te haberlo dado antes. Mola. Joder, otro aumento de PX, tío. Dame una pieza para el Kukri. Que me falta solo una. Es que es pa' flipar, tío. Yo no sé en qué algoritmo se basará el juego este para darte las cosas, tío. Pero es muy raro. Vale. A ver. Quedan pocos ya. Mola. 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 Batalla de Gorlis Tarnoff. Claro. Otro. Ana, venga. Venga, aumentos de KSP. Vale, vale. A ver. La división del Mar del Norte. ¿Esta la tengo? No. Bueno, vamos con los tochos ya. ¿La tengo? No. Vale. C96, cañón de caja. Vale, guay. Vamos, chavales. Esto nos lo dan por ser premium. Oh. Buah, ya la tengo. Qué putada. Joder, un diente. Va, tío. Ay. Me dan una cosa que ya tengo, tío. ¿Nueve equipamiento de tus soldados se ha actualizado? Que me estás container. Tu soldado se ha actualizado. Ni idea, tío. No sé qué es eso. Oh. Vale, vale. Bien. Venga, otro mentito patrulla. Bien. Oh. Está mola. Está mola. Así que no la tengo. Oh. Bien, bien. No puedo lograr nada. Bien. Bien, chavales. Está molado. Sexy. Para la Promer. La suelo usar bastante. Prometito de patrulla. Vale. No tenemos battle packs. Tenemos 10.220 fragmentos. Vamos a ver qué battle packs hay para abrir hoy. Que te dan paquete de cuidados. Bueno. Hay cosas interesantes, eh. Esta es la que quiero. Que la puedo comprar por 5.000. Vamos a hacer... Vamos a comprar dos de estos de momento. Vale. Vamos a abrir. Rojito. Esta la tengo, creo. Sí. Putada. Vale. Más battle packs. Vamos a abrir. Vale. Esta me la han dado antes. A ver si tenemos suertes, tíos. Y si no, lo que hago es... Me la compro del tirón y me guardo los fragmentos para las próximas aperturas. Y era demasiado tres seguidas rojas. Vamos a abrir dos más. Y haré eso. La compro. Que es la que quiero. Bueno, el tanque molaría mucho, la verdad. Pero bueno, tío. Todo no se puede. Vale. ¡Oh! Ahí lo tengo ya. Madre mía, tío. Creo que tiene cuando ya has jugado a este juego desde el día que salió. Se lo tiene ya casi todo. Vale, tíos. Este es diferente. ¿Es el mismo? ¿A mí lo tengo? Al barro. El último. Superior. Joder. Es que los tengo todos. No, no, no. Voy a pillar. Aunque prefiero pillar dos de estos. Hostia, esta está guapa. Vale, chabures. Es el último. Y compramos la pipa. Joder, me ha dado ya tres veces este, tío. Vale. Pues vamos a comprar la pistola. Que es esta de aquí. Comprar. Vale, la tenemos. Inventario. Armas de cinto. Y esta aquí. Vale, brutal. Pues nada, podéis ver todo lo que tengo más o menos. Tengo ya bastantes cosas. De pistolas tengo 90 de 168. Flipas y he sacado. Que luego hay muchos camuflajes que son muy parecidos. Que cambian muy poco de uno al otro. Pero bueno. Esta está guapa, eh. Hay pistolas. Ah, mira, que guapa esta. Esta es como la que acabo de comprar, pero en plata. Y de vehículos 2789. Bueno. Tenemos el oro del desierto, que tal no compramos así. Es que... Oh, que guapo este, tío. Están como en foil, tío. Ahí como cromaditos. Brutales. Pues nada, chavales. Lo voy a dejar aquí. Ha sido una apertura así de las más épicas que hayamos hecho en el canal. Pero bueno. Al menos he comprado la pistola que quería. Y me ha salido alguna cosilla y alguna pieza. Y bueno. Mejor eso que nada. Así que... Nada, chavales. Nos vemos pronto. Un saludo a todos. Hasta la próxima.